El PSOE de Málaga critica el plan de ayudas al alquiler puesto en marcha por el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, que solo ha permitido beneficiar a 29 personas. El motivo, según denuncian los socialistas, los duros requisitos impuestos han impedido que las familias puedan acceder a las cuantías. Este plan, perteneciente al Instituto Municipal de la Vivienda, entró en vigor en marzo del año pasado y, según el Grupo Municipal Socialista, es una muestra más de la parálisis del equipo de gobierno. Un ayuntamiento, dicen, que en los últimos siete años solo ha construido 64 viviendas de protección oficial. En los últimos siete años solo se han construido 64 viviendas de VPO en la ciudad de Málaga. Esa es la gestión del ayuntamiento en los últimos siete años en materia de vivienda de protección oficial. Y los planes del alquiler que ponen sobre la mesa son planes que no sirven. Insisto, 29 personas, 29 familias son las que se han beneficiado en estos momentos del quinto plan de ayuda al alquiler. Estamos hablando que esto equivale al 0,0005% de la población. La edil socialista responsable de vivienda, Alicia Murillo, ha calificado de puro maquillaje este plan que beneficia a muy pocos malagueños. En marzo se puso en marcha este quinto plan de ayuda al alquiler, pero sin embargo, durante los meses del confinamiento quedó suspendida la posibilidad de solicitarlo, algo impensable en una situación de pandemia donde sabemos las necesidades que estaban atravesando las familias. Sin embargo, este ayuntamiento paró la solicitud de ese plan, mientras sí, por vía de urgencia, mantenía otro tipo de actos administrativos como, por ejemplo, hacer los contratos de feria o los contratos de luces de Navidad.